Trabajar en este racometraje ha significado mucho, es una experiencia extraordinaria. El tratamiento de la violencia de género es un tema muy controversial. Creo que medio como el cine es un medio espectacular a la hora de educar. El mundo de la animación es más que un género, un lenguaje y tiene posibilidades infinitas desde el punto de vista de la ficción y a la hora de plasmar realidades. Creo que el tema aún merece muchos más espacios, muchas más películas, muchos momentos y creo que va a marcar un punto en el mundo de la animación. Realmente uno nunca está satisfecho con los trabajos que termina, siempre quiere tiempo para más, pero realmente estamos en una productora de animados y hay cosas que muchas veces tenemos que decantar por los tiempos de producción, pero a modo general creo que la película ha quedado bastante bien desde la animación hasta el arte, la fotografía y ha tenido un cuidado, una delicadeza a la hora de tratar un tema tan controversial como lo es la violencia de género.